La obra consolida la transformación social de Chimichagua, fomentando la libre movilidad y recreación en sus diferentes manifestaciones. Hoy colocamos la primera piedra para que inicie este importante proyecto. En últimas, lo que queremos es hacer una intervención que nos permita mejorar las vías de acceso al municipio que está hoy en un completo caos. El proyecto tiene una inversión de 9.981 millones de pesos, gestionados por el gobernador Monsalvo del Sistema General de Regalías, aprobados en el OCAD. Son cerca de 10.000 millones de pesos que se convierten en el proyecto más grande de la historia del municipio de Chimichagua, que se haya invertido en cuanto a movilidad se refiere. La de la entrada a Chimichagua será un conjunto de obras de gran impacto para el desarrollo socioeconómico de la población urbana, de corregimientos de veredas y visitantes. Lo que vamos a hacer es intervenir los dos kilómetros que nos conecten con la vía nacional y vamos a trabajar ya en toda la entrada principal del municipio. Vamos a hacer toda una inversión en espacios urbanos, buenos andenes, buenos locales comerciales para transformar todo lo relacionado a las ventas comerciales que hay en toda la entrada del municipio. En 2.000 metros de vía se harán obras de estructuras, puentes, calzada en concreto, rígido y flexible, señalización, adecuación de parques. Nos estamos dando cuenta de que Chimichagua está a salvo y va a seguir siendo a salvo. Beneficia mucho a la comunidad porque les ayuda en cuanto al turismo, les ayuda en cuanto a la movilidad y con el mirador turístico nos va a embellecer mucho a nuestro pueblo, va a mejorar la economía de todos los chimichagueros y yo sé que nuestro pueblo está muy agradecido con el gobernador Luis Alberto Monsalvo. Gracias al gobernador y gracias a Dios tenemos esta venida, ya es un hecho. Le da vida al pueblo. Para el gobernador Monsalvo tiene especial significado porque era un acuerdo con el fallecido alcalde Jesús Navén, con quien estrechó lazos de afecto durante el tiempo que compartieron como gobernantes.